Gálatas capítulo 3 versículo 5 y vamos a iniciar un capítulo más un capítulo nuevo dentro de esta serie Gálatas libertad en Cristo hoy empezaremos el capítulo 3 y el título de la enseñanza es el espíritu y la fe y vamos a leer de los versículos 1 al 5 aunque tomaremos como base para leer ahora el versículo 5 únicamente ya lo tiene bueno llegaron rápido muy bien dice Gálatas 3 5 aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe en el mundo nos conocen a nosotros como evangélicos cierto y este título de evangélicos es un título muy particular de hecho nos distingue de los testigos de Jehová a los testigos de Jehová les llaman así nos distingue también de los mormones de los de la luz del mundo y de otras religiones de hecho nunca he oído que le llamen a alguno de la luz del mundo evangélico le llaman así como es no y este título evangélico es un título particular es particular es único de nosotros pero trae consigo una gran responsabilidad también somos conocidos como evangélicos cierto pero la pregunta es sabemos lo que es el evangelio sabemos que es esta palabra evangelio esa es la pregunta la respuesta mis hermanos no es complicada se encuentra aquí en la biblia todas las respuestas a nuestras preguntas se encuentran ahí en las escrituras en la biblia y la biblia es nuestra regla de fe el evangelio es la buena noticia de que cristo murió de que fue sepultado y de que resucitó al tercer día es lo que dice primero a los corintios capítulo 15 versículos del 3 al 4 porque es buena esta noticia es la pregunta evangelio es buena noticia pero porque es buena y la respondo de una manera muy simple porque todos diga todos todos pecamos segunda palabra todos pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de dios no sólo eso merecemos también la paga del pecado que es la muerte así que todos la raza humana merecemos la muerte o merecíamos la muerte en el caso de los que somos creyentes pero cristo murió llevando el castigo de la raza humana llevando ese castigo que el hombre merecía mira ve conmigo primera timoteo capítulo 1 versículo 15 primera timoteo capítulo 1 versículo 15 este versículo nos ayuda a responder varias preguntas que son son grandes de la fe y de hecho algunas de las de los temas que llegan a ser controversiales entre evangélicos pero aquí está bien claro cuando lo vemos en la biblia así tal y como está pues se responden todas nuestras preguntas primera timoteo capítulo 1 versículo 15 dice así palabra como fiel y digna de ser recibida por cuantos dijimos que la raza humana pecó y merece el castigo que es la muerte y aquí primera timoteo 1 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos por todos los pecadores que cristo jesús vino al mundo y aquí enfatiza una vez más para salvar a quienes a todos verdad primero dice por todos y luego se refiere específicamente a quienes a los pecadores o sea todos de los cuales dice pablo yo soy el primero aquellos quienes creen fidelidad de cristo no sólo se libran del castigo también según las escrituras tienen vida eterna también vienen a ser parte de la familia de dios vienen a ser hijos de dios vienen a ser parte de la familia de dios o sea ya con que el señor nos hubiera perdonado el castigo que es la muerte ya con eso nos daríamos por bien servidos no sin embargo el señor no sólo nos perdonó la muerte que era lo que merecíamos sino que nos dio vida eterna y también nos adoptó como sus hijos nos hizo parte de una gran familia y eso mis hermanos es una buena noticia no crees eso es la buena noticia del evangelio y este evangelio como lo hemos visto es poderoso según romanos 1 16 un versículo que debes de saberte de memoria que dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios el evangelio es poder de dios el evangelio es buena noticia el evangelio salva pero también transforma nos resucita a una nueva vida en donde ya el señor nos ve como justos ya no nos ve como pecadores tampoco nos ve como no culpables nos ve como justos como rectos y esto es porque porque vea cristo en nosotros ya no vivo yo más vive cristo en mí así que ya no hace falta hacer cosas para para ser justos para ser aceptos ante dios todo lo que nosotros vivimos según versículo que vimos en la enseñanza anterior todo lo que nosotros vivimos lo vivimos en la fe del hijo de dios la vida en santidad que nosotros vivimos no es para agradar a dios sino es porque ya estamos capacitados para vivirla cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros el poderoso evangelio también une une a aquellos quienes han sido salvados y como dije y lo seguiré repitiendo porque es tema principal de gálatas nos hace parte de una gran familia y hablar de de familia nos lleva a hablar de unidad y quiero hablarte de unidad desde la perspectiva bíblica no porque también se unen los maleantes para ser pues diabluras no pero estoy hablando de la unidad desde la perspectiva bíblica implica hablar de amor unidad desde la perspectiva bíblica implica hablar de amor porque así se resume la ley como se resume la ley según jesús amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y a tu prójimo es amar a dios amar al prójimo y para eso murió cristo sabes esto que acabo de decir es el motivo por el cual cristo murió no murió para que tengamos cosas materiales o para que no tengamos problemas o para ser mejores personas nada más el señor murió para todo esto que he mencionado y todo esto mis hermanos que yo acabo de decir resumiendo por supuesto el evangelio tomando tomándolo digamos del big picture todo esto produce nosotros gozo produce nosotros también libertad jesús dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga es una carga y un yugo que llevamos con libertad que llevamos con gozo la epístola a los gálatas resalta la libertad en cristo y esto porque como pablo mismo ya dijo se introdujeron falsos hermanos para espiar esa libertad y tratando de reducir esclavitud a los gálatas y a veces así pasa aquellos quienes están hundidos pues quieren llevarse a otros consigo no quieren llevar no se quieren hundir solos quieren llevarse a otros ahora que alguien sea falso hermano ya es un problema no crees haciendo feedback que alguien sea hermano repito que es un problema que sea falso hermano repito ahora imagínate si ese falso hermano tiene un púlpito y tiene un micrófono para predicar ese es un gran problema una de las iglesias de apocalipsis decía cómo es posible que tengas a esta mujer jezabel enseñando o sea digo ya que haya jezabel es en las iglesias es un problema no pero que las tengas enseñando es oye un gran problema y esto es más o menos lo mismo que ocurría aquí habían falsos hermanos los cuales estaban enseñando estos falsos hermanos comenzaron a acreditarse a sí mismos como maestros o sea no tenían no era como en ese tiempo no que puedes enviar rápidamente un whatsapp un mensaje un telegram a alguien que llega alguien y preguntar a veces yo yo lo hago cuando llega algún hermano de otra congregación si yo conozco al pastor y yo le hablo al pastor le mando un mensaje al pastor oye por acá me cayó tu ovejita no qué onda con tu ovejita y ya me dice no me da el history de la ovejita no y este bueno ya más o menos sabemos de qué se trata y eso es bueno pero en ese tiempo no había eso la información tardaba mucho en llegar hoy en día mandas un mensaje a tu esposo verdad esposa y si no te contesta a los cinco minutos ya quieres llamar al 911 no pero en aquel tiempo no no era así la información tardaba muchísimo tiempo en llegar así que ellos aprovecharon de este factor tiempo para para acreditarse a sí mismos diciendo venimos de parte de los apóstoles en jerusalén nosotros traemos el verdadero evangelio y lo hacían por supuesto con estrategias tramposas si nosotros nos conducimos a través de mentiras a través de estratagemas a través de trampa mis hermanos todo lo que hablemos no sirve absolutamente de nada hay iglesias que están fundadas en la mentira en el fraude y sabes todo lo que hagan no es más que una pérdida de tiempo según dios según la palabra es madera eno o jarasca que se va a esfumar y así como sube la espuma después va a bajar y estos falsos hermanos lo que hacían era causar agitación lo vimos en el capítulo 1 versículo 7 lo que hacían era perturbar a los creyentes a través de su mensaje perturbar a estos gálatas quienes estaban caminando en la libertad que el señor nos puede dar pablo no subestima la influencia de estos falsos hermanos eso es algo interesante él nos dice están locos nada que ver no no pablo no lo subestima porque no hay que subestimar a los falsos maestros hay unos que ya de plano dices bueno ya si alguien sigue este falso maestro es porque de plano el discernidor lo trae pero bien bien tronado pero hay unos que son realmente peligrosos y este era el caso de estos que se habían introducido ahí pablo no lo subestimó porque porque fíjate la influencia que tenían tenían una influencia tal que incluso el mismo apóstol pedro lo habían arrastrado aquí al apóstol pedro sí ni más ni menos lo habían arrastrado ya y también había arrastrado pedro con él a bernabé el hijo de consolación había arrastrado junto con bernabé y con pedro a otros genuinos hermanos de procedencia judía y hoy comenzamos un nuevo capítulo como dije este forma parte de una nueva sección la sección anterior que terminó en el capítulo 2 trató un poco pablo su testimonio o bueno no un poco sino extendido su testimonio como él fue a arabia y todo su proceso y también concluyó ya este esta primera sección con la reprensión que le hizo pablo a pedro y aprendimos en la enseñanza anterior que si ya no vivo yo más cristo vive en mí no lo dijo pedro desde desde una montaña muy inspirado ya no vivo yo no esas palabras se las dijo pablo a pedro reprendiéndolo no vamos a comenzar la porción del día de hoy dice gálatas capítulo 3 versículo 1 nos vamos a ir versículo a versículo gálatas 3 1 dice así o gálatas insensatos quien nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos que su cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado te fijas como la primera frase está con signos de admiración es está pablo expresándose con intensidad y la palabra que atrae nuestra atención cuál es es la palabra insensatos esta palabra insensato se tradujo del griego a noetos esta palabra es una yuxtapuesta el a es una negación o un privativo y luego noeo es percibir nose en griego es mente entonces noeo es comprensión es comprender esto es entonces no aplicar la mente se le atribuye esta esta palabra y en ese tiempo en el lenguaje bíblico alguien carente de sentido alguien que no piensa bien alguien con una indigna carencia de entendimiento quiero que se note la distinción hay personas que pues no 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 les trabaja bien la cabeza no por causas de diversas no de enfermedades o lo que sea pero aquí se refiere a alguien quien es indignamente carente de entendimiento alguien que tiene la capacidad de entender pero que decide no entender alguien que se hace el sordo no alguien que que pone argumentos que dices tú en serio pero en realidad no es porque no tiene la capacidad de entender o porque no lo entiende sino porque no lo quieres entender en esta porción del capítulo 3 el 1 del 5 podemos percibir a un pablo intenso ya desde el inicio de la carta dijo que estaba maravillado estoy maravillado de que tan pronto habéis olvidado del evangelio que recibieron y abrazaron otro evangelio diferente y aquí les dice faltos de entendimiento o gálatas faltos de entendimiento podría haber otras palabras pero allí me quedo con esas no así que no pensemos que a pablo se le está pasando la mano o sea como que ay pablo ahora sí ahora sí se voló la barda en la reprensión de pedro en la reprensión de pedro podemos ver el motivo de esa intensidad del apóstol pablo no era porque andaba de malas no era porque ya le habían caído gordo los falsos maestros o falsos hermanos es que el evangelio o sea la gracia de dios la cruz de cristo estaban siendo desechados por eso dijo al final no desecho la gracia de dios eso es de lo que está hablando pablo está hablando del evangelio está hablando de la cruz está hablando de la gracia de dios y cuando el evangelio la cruz la gracia de dios son desechados algo tiene que producirse en un creyente no leía a un autor esta mañana y decía este autor a mí me pueden decir malas palabras no hay problema a mí se me resbala pero que no le digan una mala palabra a mi esposa porque ya tenemos un problema o sea esto es lo que por supuesto salvando todas las diferencias debería de haber en cada creyente hay en nosotros este celo por el evangelio con tristeza yo reconozco que a veces tenemos más celo por un equipo de fútbol o por nuestras posturas políticas o por la noticia que dieron no sé que no yo yo estoy de acuerdo con que hagan esto aunque no hagan esto y que estoy de acuerdo con la guerra y con que no con la guerra etcétera le ponemos más intensidad y más celo a eso que al evangelio lamentablemente hay creyentes que tienen más celo por si la quesadilla lleva queso o no este es debate entre mexicanos de la ciudad de méxico y del resto del país por el evangelio después de llamar los faltos de entendimiento el apóstol pablo comienza a hacer varias preguntas de hecho son seis preguntas del capítulo 3 versículo 1 al 5 son seis preguntas vamos a ver la primera dice después de o gálatas faltos de entendimiento pregunta quien nos fascinó para no obedecer a la verdad la conducta de los gálatas era el resultado de la fascinación en lo original se usó la palabra vascaíno y significa esto significa lanzar un mal lanzar un mal hechizo un hechizo un hechizo un hechizo perdón que lleva el deseo de dañar a alguien es correctamente ejercer un poder maligno sobre alguien como ponerlo bajo un encanto bajo un hechizo esto es la palabra vascaíno y la palabra que utiliza el apóstol pablo los gálatas entonces estaban como hipnotizados fascinados como hechizados ante el discurso de los falsos hermanos de los perturbadores este discurso los orillaba a algo porque todo lo que nosotros escuchamos produce una reacción en nosotros produce un cambio de comportamiento se supone que debe de ser así este discurso los orillaba a ellos a no obedecer la verdad es lo que dice el texto ahora vemos que el calificativo insensatos personas que no piensan no fue inapropiado no los gálatas conocían la verdad ahí lo voy a decir más adelante ustedes ya se les presentó jesucristo crucificado ya se les presentó la verdad ellos conocían la verdad les fue presentada claramente y yo estoy seguro de que pablo era un buen maestro de la biblia no sé usted qué cree que supera por supuesto superaba por supuesto a muchos de aquel tiempo y de este tiempo una persona capaz de enseñar claramente una persona capaz de hablar ante los filósofos pero también capaz de hablar ante unas señoras lavando en el río ahí en filipos no o sea una persona con una amplia capacidad de 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 habla de de expresión y de expresión por supuesto de las verdades bíblicas así que él claramente les presentó la verdad pero ellos la estaban desobedeciendo a qué verdad se refiere pablo bueno cuando hablamos de verdad no debemos de pensar en algo abstracto bueno tú tienes tu verdad él tiene su verdad cada uno tiene su verdad no 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 según juan 17 17 jesús dijo orando al padre santificalos en tu verdad tu palabra es verdad o sea la biblia nos dice que es la verdad que es la verdad según jesús la palabra ahora según las escrituras quién es la palabra jesús es la palabra muy bien en el principio era el verbo el logos la palabra y el verbo era con dios y el verbo era dios estar en el principio con dios hablando de jesús mismo jesús mismo es la palabra el mensaje el discurso y jesús mismo dijo en juan 14 6 dijo de sí mismo yo soy el camino la vida y la verdad así que ellos habían conocido de quién está hablando de jesucristo y eso fue lo que pablo les predicó como dije pablo era una persona preparada una persona letrada políglota conocedor de de lo que los filósofos escribían en su tiempo de hecho él cuando habló precisamente en el areópago ante los filósofos en atenas él citó algunos de los filósofos que ellos conocían ser una persona que conocía el mundo no conocía todo el asunto pero pablo dijo algo a los corintios dijo cuando yo fui a vosotros me propuse no saber cosa alguna sino jesucristo y a este crucificado qué importante es eso no qué importante es cuando nosotros hacemos a un lado nuestros títulos cuando hacemos a un lado nuestra sabiduría nuestra experiencia nuestro whatever y decimos sólo voy a hablar lo que jesucristo dice en su palabra eso es lo que hizo pablo él se propuso no saber nada se hizo como que no sabía nada qué difícil es eso no porque cuando sabemos algo a todos se lo queremos decir hay fíjate que leí en la no sé qué página de internet esto y ahí te quieres apantallar a todos cuánto sabe el compadre pero el apóstol pablo se propuso no saber nada más que a jesucristo la sabiduría de hombres quedaba desechada su opinión quedaba desechada lo que había aprendido en el judaísmo siendo discípulo de gamaliel quedó desechado también continúo y dice a vosotros ante cuyos ojos jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado o sea él presentó a jesús así no como un jesús buena onda no como un jesús no no jesús crucificado porque jesús crucificado nos habla de nuestro pecado yo merecía estar en esa cruz yo merecía cargar esa cruz yo merecía morir allí pero él llevó mi castigo el que no conoció pecado por nosotros por mí se hizo pecado de qué predicaba pablo entonces de eso no predicaba de que no que el goji magog y que especulaciones y cosas amarillistas y no no jesucristo no debería de haber otro tema entre nosotros no crees o todos los temas deberían de recaer en jesucristo desde tiempos de pablo entonces podemos ver que ya surgían enseñanzas rebuscadas enseñanzas fascinantes pero peligrosas el evangelio mis hermanos no es rebuscado el evangelio no es algo místico no no como hemos visto y lo dije al principio el evangelio es claro diga claro toda enseñanza que no tiene su origen en la palabra de dios tarde o temprano termina guiando a las personas a desobedecer la palabra es lo que estamos viendo ellos estaban hechizados hipnotizados fascinados pero al final estaban desobedeciendo la palabra a jesús y la palabra que es la verdad así que podemos sacar esta conclusión toda enseñanza que no tiene su origen en la palabra aunque venga maquillada de muchos versículos pero si su origen no está en la palabra tarde o temprano aquellos quienes son expuestos a estas doctrinas van a desobedecer la misma palabra no importa de qué maestro venga no importa cuán fascinante parezca tal doctrina el llamado es a perseverar en jesucristo porque jesús dijo se levantarán falsos maestros y nosotros nos los imaginamos con capa de drácula no hay así no son personas elocuentes estos quienes estaban ahí en galacia eran personas con atuendo judío eran personas que eran elocuentes para hablar que te envolvían y te fascinaban tenías tenían esa capacidad de fascinarte así que el llamado como dije esa perseverar en jesucristo no lo dijo quien sabe cuál teólogo cuál reformador bien por él que le eche ganas yo persevero en la palabra vamos a ver la segunda pregunta de pablo versículo 2 de galatas 3 pregunta pablo eso sólo quiero saber de vosotros ahí viene la pregunta recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe en este texto introduce al espíritu santo te fijas eso sólo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu santo y en toda esta porción de aquí en adelante va a estar haciendo énfasis en la tercera persona de la divinidad en el espíritu santo anteriormente habló acerca de la verdad si vimos que jesucristo es la verdad dios padre es la verdad jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto el padre y si él es la verdad el padre es la verdad y el espíritu santo es también la verdad así le llamó jesús en juan 16 13 vaya conmigo ya juan 16 13 jesús hablando debe tener letritas rojas tu biblia si es de esas biblias que trae letras rojas cuando habla jesús jesús dice pero cuando venga el espíritu de verdad está hablando del espíritu santo él los guiará a toda confusión no él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta como a veces nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta fuera de la palabra sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir la pregunta de pablo otra vez la vemos es recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe esta pregunta va dirigida a creyentes no va dirigida a incrédulos o a visitantes o a primos va dirigida a hermanos a creyentes él da por hecho que ya tienen al espíritu santo que ya tenemos al espíritu santo dice recibiste es el espíritu o sea lo que tienes la pregunta es lo recibiste porque ya lo tienes aquellos quienes seguimos al evangelio recibimos al espíritu santo ahora ve conmigo efesios 1 13 si es rápido para llegar pero nos quedamos como siempre allí en galatas no efesios 1 13 porque esto es muy importante el saber en qué momento viene el espíritu santo a morar a nuestras vidas en qué momento recibimos nosotros al espíritu santo la misma pregunta de pablo es una pregunta retórica que ya viene con respuesta no recibiste es el espíritu cuando creíste o sea ya te di la respuesta ahí no pero ahora vamos a a verla en la escritura para no aislar las cosas y ponerle nuestro rollo no efesios 1 13 dice así en él también vosotros habiendo oído cuando cuando oyeron que oyeron que la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él o sea no basta sólo con oír la palabra es necesario que creer en la palabra tú puedes oír mil predicaciones en el día si quieres si es que alcanzar el tiempo no pero si no las crees está lo mismo o sea puedo poner alexa a oír una predicación pero alexa no va a creer se le va a acabar la batería ya no va a funcionar no lo que sea dice el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él qué pasó fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa cuando cuando oímos y creímos en el evangelio de nuestra salvación entonces fuimos sellados versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria el espíritu santo es entonces esa garantía de que somos hijos de dios esa garantía de que hemos sido inmersos en cristo esa garantía de que somos de la familia de dios así que además de ser hijos de dios todo lo que dije antes te acuerdas dije pues hubiera sido suficiente con que solamente se nos hubiera perdonado la muerte la paga del pecado pero aparte el señor nos hizo parte de esta gran familia el señor nos dio vida eterna nos hace sentar en lugares celestiales pero además nos da su espíritu santo nos da su espíritu ahora vamos a ver el contenido de la pregunta otra vez la leo recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe la respuesta es obvia no ahí está por oír con fe al evangelio recordemos que los falsos hermanos estaban obligando presionando y obligando a los gentiles a los gálatas para que se hicieran prosélitos de la justicia es decir que pasaran por la circuncisión para que cumplieran con las fiestas es como algo así como hacerte ciudadano americano primero tienes que ser residente no se tenían que pasar ellos por un proceso previo para entonces ser salvos y que valiera entonces su salvación así que esto ellos estaban haciendo ninguno de ellos por otro lado ninguno de los gálatas se tuvo que circuncidar ninguno de ellos tuvo que asistir a las fiestas es más pablo mismo cuando lees el testimonio de pablo dice tres años estuvo en arabia luego estuvo en tarso todos esos años él dice allí y no subía a jerusalén sino después de tanto tiempo esto quiere decir que en todo ese tiempo pablo no fue a ninguna de las fiestas te fijas o sea pablo mismo al contarle su testimonio porque tiene muchas cosas no al contarle su testimonio dice hey tres años estuve en arabia y los tres años no fui a la fiesta de pentecostés ni a la fiesta janucá no fue ninguna de las fiestas la respuesta a esta pregunta tiene que hacernos a nosotros reflexionar en lo siguiente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios por oír el evangelio y cuando creemos nosotros en el evangelio recibimos al espíritu santo no antes no después es en el momento y eso es importante porque yo hice énfasis no antes no después porque hay quienes creen voy a empezar por los de después porque creo que de ahí venimos la mayoría es ya recibí a cristo ok si ya soy salvo que bienvenido a la familia de la fe ahí con la hermana para que le dé una biblia cualquier proceso que se haga en la iglesia en donde en donde nos predicaron el evangelio no dios los bendiga a quienes nos predicaron el evangelio pero a la mayoría de nosotros a un gran sector de la cristiandad nos dicen ok ya creíste ahora falta que recibas al espíritu santo entonces no lo tengo no lo tienes y ahí estás no echándole ganas por obras no tratando de hacer cosas para recibir al espíritu santo ahora paréntesis no niego que hayan experiencias después que hayan otras experiencias la palabra dice en efesios sed llenos del espíritu o sea no es una segunda experiencia no es es una segunda tercera cuarta quinta todos los días sed llenos del espíritu recibimos experiencias con el espíritu santo tenemos experiencias con el espíritu santo pero él ya está en nosotros somos llenos pero él ya está en nosotros en el momento en el que creímos esos son los de después pero están los de antes a lo mejor eso no lo sabías pero se están poniendo de moda hay quienes enseñan hay una doctrina por cierto que es fascinante en ese tiempo en el área hispana ya en inglés ya subió y ahorita ya pasó de moda pero en el área hispana está muy muy popular este asunto de que primero dios como elige algunos para salvarse que ya están elegidos los que se van a salvar otros los eligió para condenación a esos que eligió para salvar dicen esas doctrinas fascinantes el señor los hacen hacer de nuevo porque según ellos están muertos en sus delitos y pecados entonces dicen ellos como un muerto va a responder al evangelio si está muerto ignoran que es un lenguaje alegórico ya está muerto entonces cómo le hace para creer o cómo le hace para para hacer salvo a primero el señor lo hace nacer de nuevo y ya nacido de nuevo teniendo el espíritu santo entonces ya cree porque ya estaba predestinado es un revolvedero no pero está muy de moda esto primero naces de nuevo y luego crees es lo que enseñan esto es lo que dicen algunos no primero recibes al espíritu santo y luego crees pero así 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 es como pablo mismo derriba esta doctrina fascinante dice pablo recibisteis el espíritu santo cuando creíste y si cuando creí no antes no después lo que la palabra dice claramente es que oímos con fe y luego nacimos de nuevo recibimos al espíritu santo queda claro eso galatas 33 vamos a la tercera y la cuarta pregunta dice versículo 3 de galatas 3 tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne la tercera pregunta dice tan necios sois y aquí utiliza la misma palabra la primera vez dice insensato en el castellano en el español aquí dice después necio pero es la misma palabra a noetos alguien con una indigna carencia de entendimiento en el versículo 1 se tradujo dije como insensatos al dejarse ellos hechizar por los falsos hermanos parecía como que no habían entendido algo tan simple y repito el evangelio es muy simple no es simplista es simple lo pueden entender los niños si usted tiene un tiempecito vea las clases que están dando a nuestros niños en tanto viernes como domingos no vaya a ir ahorita todos al mismo tiempo no usted puede ver cómo a su edad niños pequeñitos están siendo expuestos al evangelio les están dando los conceptos de pecado el concepto de arrepentimiento el cosa y estamos viendo cómo ellos están siendo expuestos al evangelio un niño puede entender el evangelio un niño pequeño un catedrático de una universidad con un doctorado y una maestría también no puede entender un sin embargo a veces como que no verdad por eso jesús dijo hay que hacerse como niños para poder ver el reino de dios te vas a los ranchos no a los campos en la sierra y allí también llega el evangelio no saben leer no saben escribir pero reciben el evangelio cuántos dicen amén al dejarse hechizar por los falsos hermanos parecía que no habían entendido algo tan simple si fuera necesario hacerse prosélito de la justicia para ser salvos entonces la pregunta es cómo fue que recibieron el evangelio así como dicen los falsos hermanos primero tienes que hacerte prosélito de la justicia para ser salvo y ustedes no lo hicieron entonces cómo recibieron al espíritu santo porque de que lo recibieron lo recibieron o no o que recibieron recibieron otro espíritu los gentiles que confiaron en la fidelidad de cristo recibieron al mismo espíritu santo que los judíos no hay un espíritu santo para judíos y otro espíritu santo para gentiles no y eso lo podemos ver en hechos capítulo 10 ve conmigo allá hechos 10 versículo 44 hechos 10 44 aquí está narrando lucas el autor de los hechos cuando pedro fue a casa de cornelio fue a visitar la casa de de cornelio hechos 10 44 dice así mientras aún hablaba pedro estas palabras el espíritu santo cayó sobre todos los que oían el discurso ahí estaba lleno de gentiles no había judíos eran gentiles y pedro estaba predicándoles el evangelio comienza diciéndoles ustedes saben cuán abominables para mí como judío hablarles a ustedes gentiles y estaba él dando su disertación estaba predicando el evangelio y dice lucas mientras que él hablaba el espíritu santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión o sea judíos que acompañaban a pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del espíritu santo te fijas pedro lo había visto con sus propios ojos los gálatas mismos lo habían experimentado aquí nomás nosotros oímos el evangelio no hubo otras cosas más que el evangelio y recibimos al espíritu santo ahora en hechos 19 unas cuantas hojas adelante hechos 19 esto le ocurrió también a pablo en éfeso hechos 19 versículo 4 ahí obviamente es con puros gentiles efesios hechos 19 4 dijo pablo juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él esto es en jesús el cristo eso es quien tiene que estar en nuestro mensaje cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del señor jesús y habiéndoles impuesto pablo las manos vino sobre ellos el espíritu santo y hablaban en lenguas y profetizaban eran por todos unos 12 hombres te fijas creyeron recibieron al espíritu santo y luego vemos que una imposición de manos y una manifestación pero ya tenían a ellos al espíritu santo morando en ellos y eran gentiles ahora el mensaje de los falsos hermanos proponía que ellos debían de esforzarse por este otro evangelio y aquí mis hermanos podría aplicarlo a este tiempo y lo voy a hacer en un momento más por eso es que pablo hace la cuarta pregunta dice la segunda parte del versículo 3 habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a cavar por la carne es la pregunta que hace y esta es la explicación haber recibido el espíritu santo es el comienzo de la vida cristiana eso es lo que he dicho hasta ahora en el momento en el que creímos recibimos al espíritu santo es el comienzo de la carrera de la fe de la vida cristiana y ahora yo te pregunto cómo será la continuación de la vida cristiana comenzamos con el espíritu santo ahora cómo es la continuación de la vida cristiana por el espíritu también por medio del espíritu y pablo responde en el contexto en cálatas 2 20 con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí comenzamos por el espíritu y vivimos por el espíritu se supone que debe ser así andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne la vida cristiana comienza repito por el espíritu y se vive por el espíritu y de esto nos va a hablar en el capítulo 5 cosa que ya estamos viendo cada domingo en el fruto del espíritu la vida cristiana es el resultado de estar en cristo lo bueno que nosotros hacemos dice dice pablo lo que vivo ahora en la carne las cosas buenas que yo hago las hacemos en la fe del hijo de dios por la fidelidad de cristo lo hacemos en cristo él la vid está comunicando vida a los pámpanos para que los pámpanos lleven fruto es a través de él y es posible que un creyente deseche la gracia de dios todo esto que yo he estado diciendo es posible que un creyente deseche la gracia de dios tratando de vivir la vida cristiana en sus fuerzas en dicho en palabras de pablo en la carne a qué me refiero con esto actividades piadosas sin una comunión real con cristo esto mis hermanos pues es algo personal cada uno tiene su tiempo con dios de oración de lectura de la palabra de enriquecerse leer literatura que le edifique cada uno lo hace es imposible que podamos recibir aquí el día viernes por más que yo me tarde una hora o más predicando recibir todo lo que nosotros necesitamos para madurar sin es lo único que escuchamos bueno pues así vamos a vamos a tardar en madurar muchísimo tiempo o los disipulados o todo lo que nosotros ofrecemos aquí en la congregación todo eso es es el extra es añadido a lo que nosotros cada día tenemos de comunión con dios y si nosotros no tenemos comunión con dios no tenemos comunión con cristo no vivimos en el espíritu para que me entiendas si no recibimos vida de él todo lo que hacemos aunque sean obras piadosas pues son en la carne dios no se agrada de ellas y obviamente traen resultados lamentables no y eso es confiar en uno mismo no yo no leo la biblia yo le echo ganas al fin que es que nomás es limpiar aquí yo le limpio mi problema cuál disipulado nada yo le hago aquí si luego se anda agarrando del chongo con la hermana porque le agarró su escoba favorita pablo mismo le atribuía el trabajo que hacía a la gracia de dios o sea pablo decía primero a los corintios 15 días decía he trabajado más que todos los grandes apóstoles pero no yo sino la gracia de dios en mí ahí te dejo para que lo pienses o sea vivimos a través de la gracia de dios una gracia de dios que le dijo pablo a este joven pasó le dijo esfuérzate en la gracia que quiere decir eso quiere decir no te esfuerces en tu sabiduría en tu currículum en tus rollos no no esfuérzate en la gracia en tomar de él en desarmarte tú mismo de tus propios rollos y esforzarte en trabajar y hacer todo lo que hacemos a través de la gracia de dios eso incluye el servicio a dios es lo que estoy hablando pero incluye nuestra familia incluye nuestro trabajo incluye todo lo que hacemos porque somos cristianos 24 7 se supone no todo el tiempo sea que comáis o sea que bebáis hacerlo todo para la gloria de dios y hay de nosotros cuando tratamos de hacer la obra de dios en nuestras fuerzas nosotros como iglesia nos hemos propuesto a no no permitirlo como si va no permitir dentro de nuestras posibilidades que creyentes sirvan en sus fuerzas porque si no se aparece el viernes no se aparece el domingo no se aparece en el discipulado mucho menos manda las notas los resúmenes no ve no los vemos conectados en el servicio online será un buen candidato para servir por supuesto que no o sea todo lo que va a hacer lo va a hacer en la carne o sea eso me habla de que no tiene hambre de la palabra me habla de que ahí te va lo voy a decir lo voy a tratar de decir bonito pero está fuerte lo que voy a decir jesús dijo ninguno puede servir a dos señores no entonces aquel que dice no yo no puedo porque trabajo mucho porque tengo eso porque tengo aquello así claro ya entendí hermano se pone celoso su otro señor si se meten las cosas del señor no lo dije tan bonito bueno pero es así o sea nosotros les impedimos que sirvan así no les perdón o sea no es que ahí no dejan servir no si dejamos lo que pasa es que no te vemos no vemos que estés disipulándote no vemos que estés perseverando no vemos que estés recibiendo alimento de tu propia iglesia local entonces pues te vas a tardar en servir lo que tú quieras el tiempo que tú quieras ahora el hecho de que estés participando en todo tampoco es garantía pero ya ahí ya nosotros tenemos un límite no servir a dios en algún ministerio sin tener comunión con dios es hacerlo en la carne o dicho en palabras del apóstol pablo es edificar con madera con heno con hojarasca y el señor no va a recompensar ese servicio y lo más fuerte de todo esto es que cuando estén esos creyentes delante del señor con todas sus obras de madera en hojarasca entiéndase en la carne y el señor las traspase con su mirada de fuego y queden puro polvo va a quedar avergonzado el creyente así como por fuego si eres salvo pásale pero pero no te has puesto a pensar bueno yo sí en que ese cristiano tenía un pastor y cuando aparezca el príncipe de los pastores nosotros vamos a dar cuentas de eso yo quiero decir señor yo les di tu palabra como dijo jesús cuando rindió cuentas al padre yo señor les prediqué todo el consejo de dios a lo mejor no era el más elocuente o el más brillante pero pues hay como pude les enseñé la palabra no me anduve con otras cosas no me anduve no anduve hablando de política desde el púlpito no anduve hablando de cosas sensacionalistas desde el púlpito no anduve hablando de doctrinas innovadoras no prediqué la palabra algunos se les hizo aburrido se durmieron el que estaba durmiendo algunos dijeron ah ya me voy aquí pura pastor ahí la biblia no me voy allá donde está más más padre la cosa no bueno pero yo quiero pues decir al señor señor estoy limpio de la sangre de ellos no versículo 4 tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano y esta es la quinta pregunta y aquí va implícito que los creyentes en galacia habían padecido fíjate cómo era el cristianismo de los creyentes en galacia hasta ahorita porque viene más antes de que llegaran esos perturbadores o sea habían recibido al espíritu habían perseverado en la verdad habían conocido más a cristo a cristo crucificado estaban viviendo en el espíritu incluso habían padecido como creyentes el señor jesús por cierto nunca prometió una vida libre de padecimientos ese pare de sufrir nada que ver no al menos de la biblia no lo sacaron no sé no sé dónde lo habrán sacado pero de la biblia no jesús dijo palabras de jesús en el mundo tendréis aflicción para de sufrir en el mundo tendréis aflicción eso está en juan 16 33 jesús dijo y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre para de sufrir no lo veo por ningún lado de hecho él dio por sentado que por su causa seríamos perseguidos no sólo aborrecidos porque una cosa es que no que no te hagan caso no es aborrecer es es no preferir a alguien o es preferir otra cosa en lugar de alguien no o de la otra y otra cosa es ya ser perseguido ser vituperado ser difamado se han difamado no se siente muy bonito que digamos no no es así como que hay difámame otra vez no se siente horrible y él dio por hecho que por su causa seríamos perseguidos vituperados difamados fijas la lista aflicción ser aborrecido por causa de su nombre ser difamado ser perseguido ser vituperado y luego ves al cristiano que dice no no puedo porque hay mucho tráfico no es que estoy muy cansado ya de recibir esto ni hablamos no pero fíjate incluso servir a dios implica incomodidades implica sufrimientos servir a dios por ejemplo los que somos pastores no y si alguien nos ve después o nos escucha no sé si ya se habían puesto a pensar dar pero nosotros no tenemos jubilación o sea no tenemos ya me voy a retirar ya no no hay eso al menos nosotros a mí me han enseñado así mi pastor me ha enseñado así porque él fue enseñado así yo me voy a retirar cuando se retire el diablo entonces sí así que cuando algunos estuvieron aquí cuando cuando vino nuestro pastor oró por nosotros y nos ordenó para el ministerio yo sabía que estaba diciéndole que sí a eso o sea yo sabía que estaba diciéndole sí a pues nunca retirarme sabía que estaba diciéndole sí a tener el teléfono siempre encendido yo sabía que estaba diciendo que sí a un montón de otras cosas entre entre ellas ser vituperado ser la oposición y que se metan con tu familia y todo eso es parte de viene en el paquete pero también hay muchas bendiciones no o sea no me quiero centrar nada más en lo negativo ese es el punto pero hay muchas otras bendiciones en sí misma la de haber sido haber sido tenido por digno para estar en el ministerio ya ya con eso es wow el mismo pablo dijo que había gastado de lo suyo sus recursos en otras ocasiones lo habían remunerado lo habían bendecido había iglesias que pues le sustentaban o le daban para que no tuviera que trabajar en otra cosa pero pablo dice pues eso que recibía yo me lo gastaba también en el ministerio gastaba de lo suyo pero no sólo eso se estaba gastando a sí mismo y es que el servir a dios es desgastante hay porque tenemos que llegar tan temprano pues es que es de desgastarse no sino que chiste pero el trabajo ahí sí no dejamos en la espalda y el todo decía hace rato no pues no se vaya a poner celoso el otro señor pablo dijo por amarlos más a ustedes fui amado menos esto es una realidad del ministerio tú amas algunas personas las procuras horas por ellas lo único que buscas es hacerles el bien para ellos mismos o sea digo a mí no me aumentan el sueldo si usted es más santo no o sea así no es así no funciona entonces el beneficio para quién es pues para para la misma persona pero luego que hace la persona te ama menos se quieren señorear de mí nada que algo quieren y así no bueno este es lo que decía pablo amándolos más fui amado menos por ustedes pero además fue abandonado fue traicionado etcétera 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 y lo vemos ahí en la escritura ahora si todo esto todo esto que tomando el ejemplo de pablo pero poniéndonos nosotros mismos si es que estamos sirviendo a dios si todo esto se hace en la carne sabes que todo es en vano por eso le decía pablo este joven pastor esfuérzate en la gracia yo todo lo que he hecho lo hago no yo sino la gracia de dios porque si lo hago yo cuando me difaman y me traicionan me meto ahí a la cueva como elías no ya me estoy cortando las venas con una lechuga ay señor si yo te sirvo señor yo lo amo y no me contesta el teléfono y me bloquea etcétera no dices tú bueno si yo lo hago en la carne pues si me voy a amargar si voy a voy a andar pateando hasta el perro y a todos de mal humor y pero mis hermanos cuando lo hacemos en el espíritu es entonces cuando pues no hay otra manera de hacerlo no que le agrade a dios no podemos ignorar la realidad de los padecimientos por la causa de cristo y si estabas pensando en empezar a servir a dios pues ahí te lo dejo no consideralo calcula el precio en el caso particular de los gálatas se añade un elemento que hemos considerado ya con anterioridad y es que ellos estaban padeciendo habían padecido dice aquí pablo tantas cosas habéis padecido habían padecido por qué bueno por no adorar ídolos algo así como las fiestas patronales en los pueblos cuando hay una fiesta patronal pues es la pachanga y pachango en todo el pueblo y se arman los bailes y todo esto y obviamente pues todos tienen que cooperar para el baile entonces qué pasa cuando uno se convierte pues tú te conviertes pues queda aquí en su rollo pero viene la fiesta patronal y vamos a traer a los tucanes de no sé cuál bueno pues cáigase y dice el hermanito no yo no coopero para eso ¿cómo? no yo no le entro entonces se le van todos encima bueno algo así pero mucho más grueso más fuerte les ocurría a los gálatas porque ahí era por ley tienes que adorar a Apolos por ley tienes que adorar a los dioses que estuvieran allí y ellos estaban padeciendo por eso por no adorar a los ídolos y el Señor quiero que sepas que no ignora absolutamente de nada de lo que nosotros hacemos en su obra cuando lo hacemos por supuesto no en la carne sino en el espíritu el Señor no ignora tampoco la persecución que nosotros padecemos por causa de su nombre lo ves en Apocalipsis capítulo 2 cuando está hablando a la iglesia de Éfeso les habla el Señor Jesús por medio del ángel, del pastor y les dice algunas de las cosas que el Señor nota cosas buenas y cosas malas pero a la iglesia de Éfeso le dice en Apocalipsis 2.3 le dice y has sufrido eso le dice el Señor yo sé que has sufrido yo sé que los creyentes ahí han sufrido y has tenido paciencia este elemento del fruto del espíritu que vimos y no solo eso el Señor también ve y has trabajado el Señor lo ve no tienes que ponerlo en redes sociales en Instagram ay aquí gastándome para el Señor no tienes que andar ay pues hice esto y nadie me lo reconoció el Señor sí lo ve y dice has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado el Señor lo toma en cuenta mi hermano mi hermana pero ahora lo que prometían los falsos hermanos era parar de sufrir o sea les estaban tratando de robar esta bendición de que el Señor mismo les dijera como a los de Éfeso y parar de sufrir ¿a costa de qué? a costa de desechar la gracia de Dios es lo que dijo Pablo no desecho la gracia de Dios y Pablo defiende el privilegio de sufrir por la causa de Cristo y les dice por medio de esa pregunta retórica si vivimos en el Espíritu no es en vano sufrir por la causa de Cristo si estamos viviendo en el Espíritu es lo que les está diciendo y el Señor te recuerdo es nuestro ayudador ¿cuántos dicen amén? por tanto pues no temamos no temamos a lo que el hombre pueda hacernos su Espíritu nos guía nos impulsa a tener gozo a tener gozo en medio de esos padecimientos que van a venir el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción pero ahí no quedó todo dijo pero confiad yo he vencido al mundo y quienes hemos caminado en el ministerio por años podemos decirte no, si está está grueso pero sabes el Señor nos da la gracia o sea no tengas miedo tampoco de es que voy a padecer mira de todas maneras padecemos porque estamos en un mundo caído vale la pena padecer por Cristo Él es nuestro ayudador Él está con nosotros versículo 5 aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe y aquí vemos reiterada la realidad de que el Señor nos da a su Espíritu se nos añade algo aquí y es el verbo suministrar si lo ves aquel que os suministra que es un suministro el suministro es la dotación de un bien el cual debe pasar por todo un proceso para ir desde el productor hasta el consumidor o beneficiario final en la original se usó la palabra epicoregeo y significa suministrar pero añade abundantemente ¿sí? o sea un suministro de agua pues no avienta un chorrito ahí ¿no? un chisguetazo una gotita ahí tres gotitas no, no viene fuerte ¿no? la presión de agua en este caso del suministro de agua el suministro eléctrico ¿qué tal? ya te iba a decir pues ponle el dedo ahí al contacto pero no pruebes pero no yo sé que tienes fe en lo que te estoy diciendo está hablando de suministrar ¿qué? el espíritu el señor nos otorga su espíritu pero lo suministra abundantemente amén la vida que el señor nos comunica o sea el señor es el tronco la vid nosotros los pámpanos él nos comunica vida la vida que nos comunica es una vida abundante ¿no? dijo él dijo tendréis vida y vida en abundancia no ahí no, no él nos suministra vida abundante no escasa eso escribió el apóstol Juan en primera de Juan dos veintisiete búscalo primero de Juan dos veintisiete lo voy a leer yo en la palabra de Dios para todos en contexto habían entrado también personas que trataban de engañar a los creyentes con falsas enseñanzas los gnósticos en primero de Juan dos veintisiete primera de Juan dos veintisiete dice así en cuanto a ustedes tienen el espíritu como un don que recibieron de Cristo un regalo no haces nada para recibir un regalo eso un regalo es de gracia el espíritu santo lo recibimos como un regalo de Cristo ese don el espíritu santo vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe ese don les enseña todo lo que es verdad y no mentira ustedes permanezcan en Cristo como ese don les enseñó ¿quién está hablando por supuesto de que entonces ya no voy a ir al discipulado no 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 está hablando de que eso que tú oyes en el discipulado que oímos en el discipulado o servicio online o todas las reuniones todo eso que nosotros recibimos el espíritu nos ayuda a entenderlo él nos enseña yo por eso me gozo porque si algo no alcanzo a explicarlo bien o me equivoco y digo en vez de Sansón el querendón digo Gedeón el querendón como el domingo yo sé que el espíritu le ayuda a entender le ayuda a explicarme a mí me interpreta a mí y usted lo entiende porque tiene al espíritu si no lo tiene pues ahí sí hay un gran problema el espíritu santo como dice el texto nos da testimonio de la verdad es el espíritu santo así que no nos dejemos fascinar por nuevas verdades que van surgiendo por ahí después de reforzar la idea de que el Señor nos da a su espíritu en abundancia tanto a judíos como a gentiles sin distinción Pablo vincula las maravillas prodigios y señales del espíritu santo dice la segunda parte el que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros para hacer uso la palabra energeo ¿te suena? energía es algo activo es algo operante y luego viene otra palabra hacer y luego maravillas esta palabra es la palabra dunamis y es poder es capacidad capacidad física o moral residente en una persona o en una cosa se usa de obras de origen y carácter natural que no podrían ser producidas por agentes o por medios naturales esto es la palabra maravilla en otras versiones no sé si tú tienes otra versión dice milagros aquel que opera milagros el espíritu santo el espíritu santo es dios ¿cuántos dicen amén? esa es verdad esencial ahora yo te pregunto ¿cómo es dios? ¿acaso dios es poderoso? el espíritu santo también es poderoso dios es poderoso con su palabra dijo sea la luz y fue la luz todo con el poder de su palabra creó todas las cosas ahí vemos por poner solo un ejemplo el poder de dios bueno el espíritu santo es poderoso también él se movía sobre la faz de la tierra dios también es inmutable eso quiere decir que no cambia estoy resaltando solo dos atributos él es inmutable ahora el espíritu santo es dios él también es inmutable él no cambia el poder de dios mis hermanos es que es de lo que estamos hablando ahora del dunamis de dios del poder de dios el poder de dios no se limita el espíritu santo no se nos da de forma limitada sino en plenitud se nos da de forma ilimitada lo mismo ocurre con sus maravillas con sus prodigios con sus señales todas estas mis hermanos nos son suministradas en abundancia ¿si queda claro esto? dios no cambia él hizo milagros en el primer siglo cuando estaban los apóstoles y cuando estaba el surgimiento de la iglesia sí dios dios poderoso dios padre hijo espíritu santo sí y él no ha cambiado él sigue haciendo milagros en 2022 ¿cuántos dicen amén? porque él no ha cambiado los gálatas mismos habían experimentado eso porque dice está asumiendo allí dice el que hace obra que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros ¿te fijas? en tiempo presente en tiempo pasado y en tiempo presente ellos lo habían experimentado no sólo eran estos milagros para el pueblo de Israel esas señales que dios hizo y milagros y cosas poderosas que dios hizo con el pueblo de Israel también estaban disponibles para los gentiles para los gálatas y para nosotros también no eran sólo para los creyentes en Jerusalén allí en Hechos 2 y todo el desarrollo son para nosotros también el señor sigue haciendo maravillas aunque haya quienes lo quieran negar y esto otra doctrina fascinante resulta que ahí está el cristiano gálata o el cristiano en este caso nosotros viendo por la fe yo voy a hacer una pregunta y quiero que levante la mano sinceramente ¿cuántos de aquí han visto o han experimentado un milagro de Dios? levántela así pues ahí está o sea casi todos hemos visto o hemos experimentado un milagro decíamos que el concepto de milagro es algo que de forma natural no se puede hacer o sea de forma humana no se puede hacer sino es algo sobrenatural y lo hemos experimentado yo pudiera hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida pero ya el reloj ha avanzado pero yo sé que todos aquí tienen algo para compartir si lo abriéramos uy no nos vamos acá porque todos hemos experimentado bueno ahí estamos caminando en el obrar de Dios en el mover del Espíritu y de pronto parece un fascinador y te dice no todo eso ya había cesado entonces lo que recibí que fue obra de Satanás te dice no no es en serio hay todo un libro entero que se llama fuego extraño así se llama que de eso habla se está diciendo todo eso cesó cuando murió el último de los apóstoles de ahí en adelante todo lo que ocurrió fue pura obra de Satanás y los que creen en eso no son salvos ni pueden serlo porque han blasfemado contra el Espíritu Santo ah pero ahí usted anda compartiendo las predicaciones de este autor y predicador y de todo su séquito de fascinadores bueno cada quien cada quien pero el Señor sigue haciendo maravillas hasta el día de hoy aunque haya quienes lo quieran negar nosotros predicamos la doctrina de los apóstoles es lo que dice Hechos 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y eso es en lo que nosotros perseveramos ahora si alguien dice no eso ya cuando murió el último de los apóstoles todo eso ya cesó y predican otra cosa eso es doctrina de los apóstoles no a ver te lo pongo así vamos a suponer hipotéticamente que resucitara uno de los de los apóstoles y llegara 2022 y va a la iglesia de los a una iglesia de quienes predican así eso ya cesó y que no sé qué que ya no es para este tiempo y que si alguien se atreve a hablar en lenguas es tan demoniado y no terrible es del diablo y lo ve el apóstol y lo ve eso no es lo que nosotros enseñamos eso no es lo que nosotros vivimos ustedes no están predicando la doctrina de los apóstoles así es así que ya que nosotros predicamos la doctrina de los apóstoles vamos a seguir creyendo en que el Señor opera maravillas opera milagros y ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? ellos no dijeron ya no prepárense porque pues mira si ya cuando muere el último de los apóstoles ya no va a haber dones pues ya para qué escribimos primero los corintios 12 ¿para qué les enseñamos a llevarlos en orden y todo? ya háganle como puedan al fin que van a cesar no y quedó escrito allí no está ahí la regulación cómo hágase todo decentemente y en orden nosotros seguimos creyendo y no solo seguimos creyendo seguimos viendo las maravillas que Dios hace en nosotros y si hablo de sanidades si hablo de liberaciones si hablo de lo que está en la escritura el Señor no ha cambiado después de plantear que el espíritu se derrama sobre gentiles y judíos por igual Pablo hace la sexta y última pregunta de esta porción dice ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? está hablando de hacer maravillas del espíritu ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? y la respuesta es simple por el oír con fe notemos como el evangelio yo te hablé al principio el evangelio es Jesús murió fue sepultado resucitó pero mis hermanos ese es digamos que el big picture hay más adentro hay más adentro y está también vinculado a milagros ve conmigo a Lucas capítulo 4 versículo 17 Lucas 4 17 ahí vemos como aparece el evangelio y va vinculado también a maravillas a milagros a liberaciones sanidades Lucas capítulo 4 versículo 17 y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar en donde estaba escrito versículo 18 el espíritu del señor está sobre mí te fijas ahí dice el espíritu santo por cuanto me ha ungido ¿para qué? para dar evangelio buenas nuevas a los pobres sí a los pobres a los que no terminaron la primaria quizás a los que pues a lo mejor están acá y no hablan inglés hablan apenas el español porque hablan dialecto también para ellos es el evangelio y para ellos en primer lugar vino el señor para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado ¿a qué? a sanar evangelio sanidades a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor el evangelio incluye también esto incluye vista a los ciegos sanidades incluye sanidad tanto interior pero también corporal incluye por supuesto liberación de aquellos quienes están endemoniados porque los hay ahora bueno les ponen nombres y les ponen que es enfermedad de no sé qué y les dan tratamiento y todo pero pues en tiempo de Jesús no había eso y el señor simplemente ponía sus manos y decía sal fuera y los liberaba el señor y el señor no ha cambiado ahora quizás tú te estés preguntando ¿por qué no vemos tantos milagros hoy? ¿cómo se veían por ejemplo en los años 80's o 90's cuando mi familia se convirtió? si nosotros veíamos milagros y cada domingo en la iglesia donde mis papás se convirtieron en México estaba el tiempo de los testimonios ¿no? ¿te acuerdas? y bueno a veces era muy padre a veces no tan padre pero estaba ahí el tiempo de los testimonios porque no faltaba el hermanito que se colgaba como media hora ¿no? pero veíamos como el señor me sanó de cáncer el señor me sanó de no sé algo en el corazón el señor y veíamos como el señor estaba obrando milagros entre nosotros la pregunta es ¿por qué ya no se ven tantos como en los años 80's? y te respondo con palabras del señor Jesús dijo cuando el hijo del hombre venga en su manifestación hallará fe en la tierra el tiempo va avanzando la tecnología va avanzando en un sentido impresionante o sea hace 10 años algo que ni soñábamos imagínate hoy es una realidad y así va avanzando la tecnología y así las cosas van van siendo más sencillas para nosotros hoy yo pongo una orden en Amazon y para mañana ya está en mi puerta o sea no tuve que salir de mi casa con un toquecito o sea todo es instantáneo todo lo recibo rápido todo está a mi disposición todo y cada vez pues la fe va reduciéndose repito eso fue lo que dijo Jesús la respuesta es a la pregunta ¿por qué no hay milagros como en los 80s o 90s? porque no hay fe y también por aquellos quienes dicen que los milagros son obra de Satanás por aquellos quienes en vez de fortalecer a los creyentes y decirle hermano vamos a orar para que el Señor sane su enfermedad vamos a orar ahora mismo y oramos y ponemos las manos y fortalecer su fe y usted cree a Dios que el Señor lo puede sanar y yo creo porque pues no me queda de otra más que creer y es orar y en vez de eso es no, no, no eso es obra de Satanás en vez de fortalecer la fe ¿sabes qué es lo que hace eso? mata la fe es lo que hace hay quienes son asesinos de la fe con corbata y micrófono y púlpito pero se dicen de sana doctrina y aparte quienes lo siguen mira cuando Jesús hacía un milagro ¿qué es lo que buscaba en las personas? buscaba fe en las personas le decías ¿crees? sí creo pues eres sanado el Señor buscaba en las personas fe los miraba a los ojos lo vamos a ver más adelante en la serie de fruto del espíritu siempre que vemos la palabra fe pistis en griego fe en español siempre tiene que ver con la historia de un milagro fe y milagros van de la mano así que recibimos al Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio y el Espíritu Santo obra maravillas por la fe ahora ¿fe en qué? fe en la fidelidad de Jesucristo porque está una fe en la fe ahora yo estoy hablando de esta realidad de que el Señor sigue hablando milagros y no crea que estoy haciendo un lado la realidad de que muchos han abusado los han usado mal los han usado para su propio provecho los han falseado todo eso es una realidad si hay un fuego extraño pero no todo el fuego es extraño hay fuego santo también y vemos como Jesús veía a alguien y buscaba fe en las personas y decía yo que hay personas quienes tienen fe en la fe pero no se trata de tener fe en mi fe se trata de tener fe en la fidelidad de Jesucristo Jesucristo llevó a cabo el plan de Dios a la perfección y dijo el Señor me envió a dar buenas nuevas a los pobres me envió a sanar a los ciegos etcétera etcétera todo esto y el Señor lo cumplió Él fue fiel para cumplirlo ¿qué nos queda a nosotros? creer en que Él ya lo cumplió así que mis hermanos no nos dejemos fascinar por otros evangelios repito hay quienes iban caminando bien de pronto les presentan este otro evangelio u otros evangelios y después he visto personas que están en crisis porque dicen entonces todo lo que viví todo eso no ya dijo el apóstol aquel el erudito aquel que no ay entonces ¿qué? recuerdo una vez me preguntaba alguien yo estaba iniciando en la fe y también yo pasé por mi etapa de fascinación o sea lo que yo hablo lo hablo desde el conocimiento yo estuve allí metido en toda esta fascinación y me decía alguien entonces todo esto que tú me estás diciendo no te entiendo nada no te entiendo nada o sea esto de que de que Dios los predestinó y de que luego los hacen hacer de nuevo y de que luego los dones cesaron y que luego y todo este rollo no te entiendo nada no mira entonces me decía una viejita ancianita como de 80 años que no fue a la escuela para ella no es todo esto y me dejó así porque si también es para las viejitas ¿verdad? ¿haben viejitas? gracias así que no nos dejemos fascinar por otros evangelios ¿qué es lo que hacen estos otros evangelios? dividen a la familia de Dios a nosotros nos llaman carismáticos porque creemos en los dones del espíritu y sabes que cristianos como nosotros hemos sido los que hemos impulsado el evangelio tú sal y pregunta a quienes están como misioneros pregúntale ¿qué onda? si es de estos que ya no creen en nada de esto o si son como nosotros y siempre son van a ser de los que creen en la obra de Dios en el obrar continuo de Dios porque allá en Chiapas se necesita un milagro allá en no sé en donde andes en la sierra se te acaba la gasolina de tu vehículo y no te queda de otra más que orar y decirle Señor ayúdame a llegar y conozco testimonios de personas que llegan con el tanque vacío distancias largas ¿quién hace eso? lo hace el Espíritu Santo lo hace el Señor porque es su obra y eso es lo que seguimos viendo conozco personas que no saben leer o sea le pones el periodo no saben leer pero le pones la Biblia y el Señor y la persona ora abre su Biblia y empieza a leer el Señor sigue obrando de esa manera mis hermanos ese es el Dios que nosotros queremos seguir predicando y no está mal que ores por alguien quien está enfermo tampoco tiene que venir el Pastor el mismo Espíritu que está en el Pastor es el que está en ti y no tienes que hablar del Pastor para que te predícale aquí se lo dejo Pastor predícale no el mismo Espíritu que está en mí está en ti y a veces me hablan Pastor es que fíjese que bueno te lo puso el Señor ve predícale haz discípulos a todas las naciones así por si estaba pensando en hablarme todos estos otros evangelios lo que hacen es dividir la familia de Dios así que no desechemos la gracia de Dios disfrutemos de su vida abundante disfrutemos de su obrar poderoso sigamos orando y creyendo que el Señor va a seguir va a seguir obrando milagros entre nosotros prodigios entre nosotros y empecemos a aplicar nuestra fe porque sabes que es lo que yo veo decía que la fe va menguando y lo que yo veo a veces es estoy enfermo y en vez de orar o sea en vez de que nuestro primer recurso sea orar nuestro primer recurso es el Tylenol o el Ibuprofen o el no sé Ciro Alex o lo que sea es para los estreñidos pero en vez de en vez de orar de que nuestro primer recurso sea me siento mal Señor oras le dices Señor ayúdame sáname y luego que pasa oras te sanan el Señor y que dicen no es que a lo mejor estaba sugestionado o sea a veces ni no tenemos fe pero mis hermanos el Señor puede sanar dolor de cabeza cáncer sida covid que hay imposible para Dios no hay nada nunca pensemos tampoco que todo esto es por nuestro propio mérito aclaro es que yo estoy bien ungido si no no hay mérito en creer que Dios es poderoso para salvar no hay mérito en creer que Dios es poderoso para transformar no hay mérito en creer que el Señor es poderoso para hacer milagros no hay mérito en creer que el Señor une a aquellos quienes han creído en él le invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias gracias padre porque podemos al leer tu palabra podemos comprobar tu poder podemos gustar también de tu poder lo hemos hecho casi todos mis hermanos aquí levantaron su mano han sido testigos de tu poder en su misma vida en otros también y sabemos que tu no cambias Señor tu nos enviaste a predicar pero también queremos ir predicando y también ver las necesidades de otras personas orar por ellos con fe creyendo que tu les puedes sanar es lo que tu hiciste Señor tu hiciste bien a las personas sanaste a los enfermos y cuando llegaste a aquella tierra que que te vio crecer dice tu palabra que no hiciste muchos milagros a causa de la incredulidad de aquellas personas y estamos viviendo tiempos así en los cuales no vemos milagros pero no porque ya no los hagas o porque cesaste de hacerlos sino porque hay poca fe porque hay pesadez porque hay indiferencia porque nos lamentamos por la guerra en Ucrania y en que está habiendo en Ucrania pero no tanto por las personas que están muriendo sino porque la gasolina está subiendo perdónanos Señor que tu Espíritu Señor nos siga perfeccionando nos siga redargullendo para ser más como tú ser más sensibles a lo que tú haces no tener una cabeza llena de entendimiento únicamente una cabeza llena de conocimiento y de doctrinas y de himnos y de cantos sino también tener un alma y un corazón que se duele que se que empatiza por los enfermos pero que tiene fe también impone sus manos Señor oramos oramos también por aquellos quienes en este momento están enfermos este mensaje no concluiría bien sino si no oramos por aquellos quienes están enfermos si estás enfermo hermano levanta tu mano sea cual sea la enfermedad la dolencia que hay en tu cuerpo o en tu ser solo levanta tu mano y en alto y queremos orar por ti si ves una mano levantada puedes salir de tu lugar o extender tu mano y orar también por aquellos quienes tienen su mano levantada desde aquí yo voy a orar ahora Señor oramos por quienes están enfermos Señor no hay enfermedad imposible para ti no hay enfermedad difícil para ti tú sigues obrando es lo que dice tu palabra obras maravillas y no lo haces por nuestro mérito sino lo haces porque eres Dios porque eres poderoso porque eres inmutable y el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que está hoy entre nosotros y que vive en nosotros el mismo espíritu que inspiró las escrituras y que obró cosas poderosas en los hechos es el mismo Dios que está entre nosotros y que mora en nosotros y queremos Señor orar por aquellos quienes están enfermos que tú obres un milagro que tú sanes a quienes están enfermos quienes están pasando por alguna crisis incluso emocional sea tú Señor su medicina sea tú su doctor y que podamos seguir viendo Señor y testificando de lo que tú haces en nuestras vidas tú lo has hecho en nuestra congregación hay personas quienes tienen secuelas del COVID y que han tenido falta de respiración que han tenido fuertes dolores de cabeza que han perdido incluso la memoria Señor oramos para que tú puedas sanarles oramos para que tú puedas obrar en sus cuerpos y que puedan Señor testificar de tus maravillas no atribuirlo a la medicina sino atribuirlo a tu poder y a ti te atribuimos toda la gloria gracias Padre por este obrar que haces entre nosotros gracias en el nombre de Jesús gracias Señor amén un fuerte aplauso Señor